Mujer madura enamorada Me dice que me quiere y si no tengo plata también ella me resuelve Una mujer tiene toda la perfección, Dios la hizo hermosa, tierna y sin igual Y su belleza no tiene comparación, entre más madura es más especial Una mujer cuando es madura no la ofendas en decirle vieja porque es un error Si lo importante es que ella tiene la experiencia y el mejor detalle en cosas del amor Mujer madura Muchachos no sean pendejos, no se dejen engañar Porque una mujer madura no se puede comparar Si cuando sale una parranda sabe que tiene que hacer Y si el parejo queda sin plata hasta lo puede resolver Mujer madura En esta vida la suerte es loca, hay que aprovechar hasta que se pueda Búscate una que esté a la moda, que tenga dinero y que sea soltera Hace dos días me contó un amigo que no pierde el tiempo con la chiquilla Porque después que lo dejan limpio Vienen y lo pasan por la parrilla Vienen y lo pasan por la parrilla No hay que querer hablar mal de la muchacha Pero muchos dicen que es la verdad La chiquilla nueva nos saca plata Y la mujer madura es la que nos da Y la mujer madura es la que nos da Y la mujer madura es la que nos da Ya, 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 ya Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¡Oh, oh, oh! La Pintana y otros lugares vecinos Omar Multrán de la Pluma Inteneble Se inspira en lo más profundo de su corazón Y le canta al amor, a las mujeres Y a los santos y a todos sus amigos El artista completo en la composición Y su agrupación original Tierra de mis sueños Omar, 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 Omar Multrán Para el rincón de la Palma Pero no ve y el mundo ¡Oh, oh! 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 Una mujer madura me da Me da lo que yo quiero Una mujer madura me da Me da lo que yo quiero Me lleva a todas partes Me dice que me quiere Y si no tengo plata también Ella me resuelve Una mujer madura me da Me da lo que yo quiero Una mujer madura me da Me da lo que yo quiero Cuando duermo con ella Su amor es tierno y duro Le doy un cariñito porque Me saca del apuro Una mujer madura me da Me da lo que yo quiero Una mujer madura me da Me da lo que yo quiero Y la corneta Ahí Ay, amigo, toca yo amar Voy a darle un consejo A mí toca yo amar Voy a darle un consejo Que no anden con chiquillos Porque acaban con el viejo Que no anden con chiquillos Porque acaban con el viejo ¡Pero no anden con chiquillos! Y la corneta Sonido de bela ¡Oh, oh! Una mujer tiene toda la perfección, Dios la hizo hermosa, tierna y sin igual Y su belleza no tiene comparación, entre más madura es más especial Una mujer cuando es madura no la ofenda, es decirle vieja porque es un error Si lo importante es que ella tiene la experiencia y el mejor detalle en casa del amor ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Muchachos no sean pendejos, no se dejen engañar Porque una mujer madura no se puede comparar Si cuando sale una parranda sabe que tiene que hacer Y si el parejo queda sin plata hasta lo puede resolver ¿Está oyendo, Carlos Sánchez? ¿Está oyendo, Carlos Sánchez? En esta vida la suerte es loca, hay que aprovechar hasta que se pueda Búscate una que esté a la moda, que tenga dinero y que sea soltera Hace unos días me contó Omar que no pierde el tiempo con la chiquilla Porque después que lo dejan limpio vienen y lo pasan por la parrilla No es que quiero hablar mal de la muchacha Pero muchos dicen que es la verdad Pero muchos dicen que es la verdad, chipa La chiquilla nueva nos saca plata Y la mujer madura es la que nos da Es que quiero hablar mal de la muchacha Pero muchos dicen que es la verdad La chiquilla nueva nos saca plata Y la mujer madura es la que nos da Y la mujer madura es la que nos da Y en su propio territorio En su propio ambiente Aquí tenemos al dueño de la fiesta Y tenemos al compositor Grandes intérpretes, grandes amistades Y tenemos a los Omar, 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 Omar Rodríguez y Omar, 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 Omar Bultrón Con la cámara PQ-25 Para Panamá y el mundo Oh, 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 oh Una mujer madura me da, me da lo que yo quiero Una mujer madura me da, me da lo que yo quiero Me lleva a todas partes, me dice que me quiere Y si no tengo plata también, ella me resuelve Una mujer madura me da, me da lo que yo quiero Una mujer madura me da, me da lo que yo quiero Cuando duermo con ella, su amor es tierno y puro Le doy un cariñito porque me saca del apuro Le doy un cariñito porque me da lo que yo quiero Le doy un cariñito porque me da lo que yo quiero Le doy un cariñito porque me da lo que yo quiero Ya que la alegría revierte Ya que la alegría revierte Creo que pedir es necesario Demole un aplauso fuerte a Omar el gran empresario Yo voy a darle un consejo de una manera sencilla Y le dije a Dali y su esposa que no lo dejan dar con chiquilla Yo voy a darle un cariñito porque me da lo que yo quiero